Este es nuestro estilo, estamos muy felices que Flor Amargo va a echarse un palomazo con nosotros Hola que tal amigos, ojalá nos puedan seguir en Instagram Estamos como Ensamble Calavera, su servidora como Arroba Flor Amargo que viva México, Amor y Paz Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a perderte Perderte después Yo quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, mirarme junto a ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte Perderte después Tengo miedo a perderte Bésame mucho Bésame mucho ¡Floro! ¡Floro! ¡Gracias!